Estamos nuevamente en el bloque de consejeros del Frente de Todos con Joel Balomí para, por así decirlo, completar un informe sobre inseguridad en relación a la ciudad de Campana. Hablamos en un primer video sobre robos y bultos en la ciudad de Campana, siempre en comparación con la provincia, con la sección electoral y con el país. Después hablamos sobre lesiones y hoy, ahora vamos a hablar sobre homicidio, quizás el más duro de todo esto, la parte más dura de este informe. Bueno, Joel, comentanos de qué se trata esta parte y cómo son los números de Campana en sí mismas y en relación a la provincia, a la nación y a la sección electoral. Sí, a ver, penosamente, tanto como hemos estado viendo con robos y bultos, como hemos visto con lesiones, dolosas y amenazas, y como estamos, vamos a ver ahora con homicidio, los números de Campana son muy malos, son muy malos. Y sí, justamente este es uno de los indicadores, el indicador más difícil de transmitir por la gravedad del asunto. Más difícil de transmitir, pero deseamos fuera de cámara que también es el más difícil de refutar, porque acá no puede haber una cuestión de manipulación de números. No, no, tampoco tenés un registro, porque, por ejemplo, no sé, en lesiones dolosas, siempre decimos, bueno, a ver, al margen de lo que está informado por las fuerzas de seguridad, o en robos, o en hurtos, hay una inmensísima gran cantidad de hechos, no solo en Campana, en todo, es global, digamos, en todos los distritos, y en todo el país, te diría que en gran parte del mundo, que no son denunciados. Que suceden y no son registrados. Claro, muchas veces las lesiones no se registran, o se subregistran, o va una persona al hospital porque, no sé, le pegaron, pero le dieron punto de sutura y nunca se hizo una denuncia. Entonces, no tenés todo el universo de lesiones, de robos, de hurtos. Ahora, en lo que es homicidio, no, es el número. Es decir, un homicidio, un homicidio, y es muy difícil que un homicidio, digamos, no entre en una estadística. O sea, tienes un error muy grosero, metodológico, de quienes hacen los informes. De hecho, en lo que es homicidio, por la gravedad del dato, he hablado con el Ministerio de Seguridad y me dicen que hacen un doble chequeo con la información que les llega y después la vuelven a chequear porque es el número, digamos, más extremadamente sensible. Sí, es más sensible. Entonces, hay incluso un doble chequeo del número, que es imposible de hacer en una lesión dolosa porque no podés rechequear las lesiones dolosas de todo el país. En cuanto a lo que es homicidio, hay un doble chequeo, incluso hay un desagregado a veces por ocurrencias. Es mucho más profundo el análisis por lo sensible del dato. Y en ese contexto, Campana, en los últimos años, ha tenido una levantada muy superior a la media nacional y muy superior a la media provincial. Y que la vemos incluso sostenida en el tiempo. En el último año de análisis metodológico publicado, que esto lo hemos mencionado en otros informes, pero bueno, como no todo el mundo puede ver los mismos informes, lo comentamos, o sea, nosotros vamos a tener los datos del 2022 a finales del 2023. Estos datos de los que estuvimos hablando, lo que vas a hablar son del 2021. Es 2021. Igual, en homicidios 2022, ya lo tengo casi a un 98% de certeza. Pero, porque hay delay de carga de datos, no todas las provincias informan, entonces los reportes nacionales salen con atraso. Campana, en el último año de informe metodológico, ha tenido una incidencia de 9,4 homicidios cada 100.000 habitantes. Cuando el país ha tenido una medida de 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, este es el primer ítem que está duplicado con respecto a, o sea, que duplica los números de nivel nacional. Los otros estaban cerca de duplicarse, acá lo supera el doble. Sí, a ver, estamos casi igual también en una casi duplicación de provincia. Provincia ha tenido 4,7. La sección electoral 4,19. Y los distritos mayores, hace 1.000 habitantes, 5,2. O sea, es un número muy preocupante. Pero, además, preocupante, ¿por qué? Porque no es una cuestión metodológica de que en un año tuviste muchas situaciones desgraciadas en un distrito. Es una situación que se viene sosteniendo en el tiempo. En el 2021 tuvimos, entonces, 10 homicidios. Lo que te da en una población de un poquito más de 100.000 habitantes como la nuestra, te da una incidencia, esa incidencia, digamos, que hablábamos de 9,4. Para que no me quiera ir de los totales. Ahora, eso fue en el 2021. En el 2020 tuvimos 9. O sea, digamos, no hay una cuestión metodológica, una cuestión, digamos, excepcional. En el año de pandemia con los low-cost más fuertes. Claro. Y en el 22, el año pasado, tuvimos nuevamente 10. Entonces, venimos tres años seguidos, acercándonos o en la decena. Probablemente la incidencia en el año que viene, como te cambia la base poblacional siempre, año a año, no nos dé 9,4, nos dé, cuando se saque ese cálculo, va a dar, no sé, 9,2. Pero igual estoy teniendo 10 homicidios. O sea, entonces, cuando vos ves que la situación es sostenida en el tiempo y cuando vos ves otra cuestión, que la media nacional y la media provincial va a la baja año a año, es una hiper señal de alarma. Porque aparte hay una cuestión, o sea, la incidencia de homicidios, si vos ves las estadísticas, va bajando groseramente. Para el 2014, por ejemplo, nosotros teníamos a nivel provincia de Buenos Aires, teníamos una media, una incidencia de 9 homicidios casi 1.000 habitantes. Ese año, Campana, tuvo una media de 9 homicidios casi 1.000 habitantes. Con una base poblacional mucho más chica, porque estamos hablando 6 años menos atrás. Y vos ves que los números de provincia van bajando. Y los números de Nación van bajando. O sea, Nación tenía para ese año 7,5, ponele, de incidencia. Y vos ves que se viene una curva hacia abajo todos los años. Hubo una pequeña suba en el 2018. Pero Campana, en los últimos 3 años, se mantiene en el pico de la estadística. Acá es donde nos sirve mucho la medición en la sección electoral. Es que en la sección electoral, y eso es terrible, en la sección electoral estamos primeros en incidencia. Es el distrito de la sección electoral. ¿Recordamos cuántos distritos hay? Somos 24 distritos. Campana, San Martín, Rodríguez, Moreno, José de Paz, Merlo, 3 de febrero, Escobar, Pullingan, incluso en gozo, San Fernando, Malvinas, Pilar. Tenemos la mayor incidencia. Y cuando hablamos de incidencia no estamos hablando de números totales, ¿entiendes? Sí, 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 en relación a la cantidad de habitantes. La ocurrencia, de hecho, es casi 1.000 habitantes. Entonces, dentro de lo que es primera sección electoral, tenemos la mayor incidencia. El peor número de incidencia. Seguidos de cerca por Rodríguez y San Martín. Ellos han estado en 8,9. Moreno, 8,7. José de Paz, 8,4. Pero después ya saltás y pegás una bajada importante porque ya Merlo tiene 6,2, 3 de febrero, 6,2. ¿Y la ubicación de Campana en la provincia la tenés? La ubicación de Campana en la provincia, ahí es más mentirosa porque vos tenés distritos muy chicos donde capaz un hecho les dispara. Claro. Pero si yo te lo mido en distritos mayores a 100.000 habitantes, Campana está en el segundo lugar por debajo del presidente Perón. O sea, arriba de todos. Arriba de todos. Es más, incluso hice una cosa que metodológicamente es incorrecta que fue contrastar con las actualizaciones del censo que es un censo que todavía tenemos resultados provisionales, o sea, todavía no tenemos resultados oficiales, tienen que remedir. Pero aquí se dio, bueno, vamos a ver cómo da con los resultados provisionales. Y con los resultados provisionales, que metodológicamente está mal porque tendríamos que ir al provisional yendo luego al 2021. Pero voy a ver porque como tengo Campana 2022, quiero mensurar cómo igual estamos a tope. O sea, igual en partidos de mayores de 100.000 habitantes, incluso con las correcciones sensales, quedaríamos en segundo lugar. Joel, ¿tenés el dato? Vemos que la situación en Zárate con respecto a la inseguridad está bastante caldeada, sobre todo socialmente, con muchos reclamos al intendente. ¿Tenés cifras de este indicador para Zárate? 5,4. La mitad. La mitad. Estamos groseramente peor. Con una respuesta social muy distinta. Sí, a ver, igualmente en Campana también, no es que hace una marcha Zárate y nosotros salimos de una marcha atrás. O sea, hemos tenido marchas en periodos disímiles. Hay grandes manifestaciones sociales también contra la inseguridad en Campana. Pero si lo mensurás por el número duro, ellos han tenido una incidencia menor. A ellos les da 5,4. Ellos tuvieron... Ellos también tienen más población que Campana. Pero bueno, ellos tuvieron, no sé, contra 20, 21, tuvieron 7 homicidios, pero con más población. Pero bueno, igual, a ver, cuando hablas de homicidio, igualmente se diluye, ¿no? O sea, digamos, ya no es un tema estadístico solamente. Es un tema de ocurrencia, de hecho. O sea, cada número cuenta... Porque no es un número, es una persona. Entonces, vos tenés 10 o 5 como sociedad. Es terrible. Es decir, lógicamente que tenés una señal de alarma y decís, bueno, ¿qué hacemos cuando...? Pero igualmente, aunque tuvieran los números de la media, siempre la media hay que intentar bajarla. Porque, de hecho, chateo, si vos ves los números de Nación y de Provincia, han ido en los 20 últimos años, paulatinamente siempre bajando. ¿Cómo los vas bajando? Y los vas bajando con acceso a la información, con educación, con más cultura, bueno. Pero hay miles de herramientas y, bueno, lo que hemos hablado siempre de un diálogo multidisciplinario, multisectorial, para ver qué hacemos con los números. Pero la realidad es que los números son espantosos, también en homicidios. Y ya te digo, es alarmante, porque yo ya veo el resultado que todavía no está en estadística, que fue el 2022, y también en el 2022 volvimos a tener 10 homicidios en el distrito. Al igual que... O sea, no tenés los datos del resto de la provincia, pero sabés que Campana se mantuvo. Claro, a ver, digamos, podemos ponerle cuando esté el 2022, no sé, bajemos del segundo nivel de incidencia, porque en Rodríguez haya habido algunos homicidios más, ponerle. Pero no es un consuelo. En este caso, digamos, no hay consuelo. O sea, seguís teniendo 10 homicidios. Entonces, más allá de la modificación estadística de que otro distrito haya tenido algunos hechos más que no sabemos, igual el número de Campana duele terriblemente, ¿no? O sea, son números espantosos. Bueno, ¿y qué se puede hacer en Campana? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cuál sería la metodología para intentar cambiar esta tendencia? Porque tenemos a una provincia y una nación a la baja en todos los indicadores y Campana que sube, que ya está en el doble de esa media y que aparte está en ascenso. ¿Cuál es la solución según, digamos, tu perspectiva? A ver, lo que hablamos siempre y el que ve todas las notas capaz se aburre de escucharlo, pero es la reiteración más práctica. O sea, es un diálogo multisectorial para ver qué hacemos. Nosotros con los números tenemos simplemente una foto de una situación en comparativa con otras regiones del país, de la provincia y de las zonas de la provincia de Buenos Aires. Es la foto. Ahora, ¿después qué hacemos con la foto y cómo la corregimos? Es lo que siempre planteamos, que el municipio nos brinde la información. En este caso, en homicidios, no es tanto lo que nos puede brindar el municipio porque son datos, digamos, más seguibles porque son menos cantidad numérica, pero tanto en homicidios como en lesiones como en robos tiene que haber un diálogo multisectorial, multidisciplinario, donde cada actor social, político o individual que tenga ganas de expresarse pueda decir qué es lo que quiere y cómo puede y cuáles son las soluciones que se les ocurren para la temática. O sea, no es una cosa que yo me voy a poder sentar acá como un iluminado para decir ah, bueno, para bajar el índice de homicidios tenemos que reubicar 15 cámaras del sismo. Bueno, es mucho más amplio, es mucho más profundo y aparte no es una solución cortoplacista muchas veces. O sea, vos con el corto plazo podés reubicar cámaras y podés... Aparte, antes de la solución, porque acá lo que tenemos es la foto, como dijiste vos, tenemos un diagnóstico qué cantidad de estos ilícitos suceden en Campana, pero falta saber dos cosas. ¿Por qué Campana está tan arriba? Y no es determinado eso se puede proceder a buscar las soluciones. Solamente tengo unos números. Solamente son... Es muy... Es en eso, es gran parte de eso. Buscar, pensar las causas y en paralelo pensar las hipotéticas soluciones. Pero que no las tiene, digamos, nadie es un iluminado. Yo estoy convencido que el municipio también... A ver, Abel es un ser humano con una ideología política disímila a la mía. No es un marciano, ni lo considero que sea un monstruo, ni la Secretaría de Seguridad tampoco. O sea, calculo que a ellos, estoy seguro que a ellos los números le duren tanto como a uno. Ahora, el tema es que actitud tomar para modificarlo. O sea, no lo podés... Si vos no te sentás con todos los actores sociales y asumís que todos los actores sociales tienen algo para decirte y no te hermanás con todos los actores de la sociedad local y no tomás estas cuestiones como una política de Estado, difícilmente la puedas... Necesitamos un consenso. Necesitamos plantearnos objetivos. Los de corto plazo es, bueno, cómo controlás, cómo frenás la violencia, no sé, con... Sí, cómo parar la hemorragia primero que no siga creciendo. No sé, bueno, vemos la forma de tener más cámaras, más operadores, que, no sé, estoy tirando soluciones en el aire, pero que no, digamos, que no se me van a ocurrir solo a mí. O sea, se tienen que ocurrir, digamos, en una mesa de... en un salón de charla. Y después, ¿cómo logramos que esa baja o esa hemorragia que se cortó no sea cortada artificialmente, sino que sea cortada naturalmente? Que los hechos de violencia ya no se generen, se eviten de generar porque el tipo se sienta observado y que sabe que lo está mirando. No, sino por un cambio social hacia una sociedad menos conflictiva, menos violenta, con mejores formas de resolución de problemas. Sí, obvio, no es solamente, digamos, una cuestión, digamos, de formación educativa. Hay un montón de... Es decir, de lo que podés bajar desde la educación. Hay un montón de situaciones, igualdad social, igualdad de ingresos, distribución de ingresos, condiciones socioeconómicas. Hay un montón de ítem que pueden hacer a determinadas cuestiones. Bueno, ¿cómo podemos mejorar la mayor cantidad de ítem posible desde el distrito con las herramientas que tenemos en el distrito? No vamos a poder hacer que Campana sea necesariamente una isla dentro de una situación global. pero cuando vos ves que te vas arriba de la media, ahí te das cuenta que hay un montón de cosas que como distrito tenés que hacer. Porque ya te digo, o sea, no hay una cuestión de falla estadística coyuntural donde tuviste más homicidios por una situación puntual. No, venimos de nueve, diez y diez. O sea, son 29. Y es nuestro vecino más próximo con la mitad. Con la mitad, bueno, entonces ahí te das, cuando vos ves que tenés una progresión ya una línea de hechos durante tres años y es alarmantísimo porque ves que se genera en el tiempo y sobre todo cuando la comparás con los números de las distintas regiones. es complicado. Muy bien, Joel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.